La historia tiene nombre de mujer y así se tituló el conversatorio organizado por la Dirección de Bienestar Universitario en el marco de su amplia programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, donde participaron estudiantes, docentes y funcionarias. Mi reconocimiento a las mujeres que luchan en este mundo difícil. Hemos diseñado hombres para tratar de aplacarlas, para tratar de no dejarlas volar. Pues muchas de ustedes han ido a su propio espacio y siguen abriendo camino para que otras tengan la posibilidad de cumplir sus sueños y propósitos. El espacio sirvió para preponderar el gran papel que cumple el género femenino en la alma mater e invitar a las mujeres a construir su felicidad y continuar luchando por salir adelante, alcanzar más escenarios de participación y proteger su integridad en un país que sigue registrando altas cifras de violencia de género. El día de hoy hicimos visible esa red que es invisible y que poco a poco ha cogido fuerza, ha tomado fuerza a través de las asociaciones, de las redes de apoyo entre estudiantes, docentes y que nos ha permitido avanzar. Soy estudiante de doble titulación. Se abrió este espacio para comenzar la fortaleza que tenemos nosotras las mujeres para salir adelante y que tener hijos no es un impedimento, sino es un aliciente para seguir en la lucha, para brindarle un mejor futuro y construir un futuro para nosotras. Estos son mujeres inspiradoras, pero tenemos muchísimas más mujeres inspiradoras en la Universidad Magdalena que día a día son nuestro modelo a seguir. La agenda de esta celebración coordinada por Bienestar Universitario transcurrió con la Feria de Emprendimiento Mujer Unimagdalena Emprende, que tuvo gran acogida para finalizar la tarde-noche a ritmo de la mejor música interpretada por los grupos Fusión, Orquesta Tropical y Vallenato de la institución. Resaltar esa labor que hace la Universidad Magdalena por apoyar a cada uno de sus estudiantes y tenernos en cuenta. No solamente vendemos, sino que nos damos a conocer aquí con todo el estudiantado, con los docentes. La verdad que el ambiente es muy chévere, las personas son muy colaboradoras. Siento que la acogida ha sido de parte del estudiantado, también de la parte directiva. O sea, todo el mundo ha tenido que ver con todos estos productos que tenemos aquí. Aún más incluyente e innovador.